¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un mini álbum con esta colección, Esplendor, de My Mindside, que consta de 6 papeles y pegatinas. Es un kit, en teoría, más económico. Las pegatinas son todas flores, ahora os enseño los papeles y también tengo las tarjetitas estas de 3x4 pulgadas. Y luego también tengo, para el lomo, quiero usar tela de encuadernal, que tengo de color turquesa, que no es exactamente azul turquesa, es verde. Y cartulina blanca texturizada de 270 gramos en tamaño A3. Ahora os enseño los papeles y empezamos con el proyecto. Para el borde de las páginas del álbum, quiero usar este troquel, que queda más o menos así. Creo que se podrá ver bien. Para hacer algo muy romántico, ya que los papeles lo ameritan con estas florecitas, con los cisnes. Entonces, voy a utilizar solamente el borde inferior, perdón, el superior. El superior, bueno, se puede girar, pero yo quiero que quede más lisito. Sí, ¿no? Sí, que quedará más gracioso con las onditas de la flor, ¿vale? Entonces, para darle esta anchura, porque también podría quedar más estrechito si ponemos los dos troqueles juntos. Creo que podéis ver la diferencia. Se trata de donde fijamos la separación del troquel. Puede estar más juntito, con lo cual esta parte de aquí quedará más frágil o un pelín más separado. Y para que me quede fijo, le voy a sujetar lo que son las dos piezas del troquel con cinta de pintor. Y para no hacerlo demasiado complicado, lo que es el papel decorado va a ir cortado en recto y bordeada en las esquinas con la corner chomper. Y así le da un toquecillo, pero no es tanta faena que se puede hacer. Lo he hecho alguna vez en el canal, lo podéis ver, pero no tengo ganas, no tengo tiempo. Y sí que quiero darle un toquecillo, ¿vale? Para que quede gracioso y diferente. Ya que no tengo muchos papeles decorados, voy a usar cartulina blanca, pues darle ese toquecillo. Para la estructura de las páginas voy a coger 6 a 3, ¿vale? Y voy a hacer un cadernación en U y luego troclaremos el borde superior. Entonces, para hacer, pues eso, las dobleces, yo aún no he cortado el alto. Lo haré cuando tenga que meterlo en la Big Shot Plus, que voy a usar la Plus. Entonces, tenemos que tener un lomo, por ejemplo, de unos, como máximo, de unos 5 centímetros. Eso quiere decir que la página exterior tendrá 4,5 de lomo. Y el ancho de página será de 16 centímetros. Esto es lo que he hecho para calcular el lomo. ¿Vale? Para que tengan pelín de holgura y luego este último margen será el del lomo, ¿vale? Las páginas ocuparán este espacio. Entonces, voy añadiendo 0,7 desde el lomo de un centímetro. Que es más fácil que hacerlo al revés porque restar es más difícil que sumar. Con la regla lo vamos a ir midiendo. Voy a bajar la cámara un poquito para que podáis ver cómo voy contando todas las hojas. Y luego haremos los dobleces y los cortes. Marcamos a 16 y 1 centímetro. Que esta es la página central. Y luego otros 16. Y tenemos un ancho de página de 33. Vale. La segunda página será de 16. No lo coloqué. 16. 1 más 0,7. Que sería 1,7. A ver, 6 y 7. Y otros 16. Ya tenemos una diferencia entre ambas páginas de 0,7. Y hemos dicho otros 16. Y el espacio nos mide, hemos dicho 1,07. Vale. Un perdón, no 1,7. Vale. La tercera página sería de 1,7 más otros 7. Que sería 2,14. ¿No? A ver. A ver. Sería el 1 más 0,7 más otros 0,7. Que sería hasta el 14. Que sería hasta 18,4. Y ahora otros 16. Yo espero que se esté entendiendo. Básicamente es ir sumándole al lomo central de 1 centímetro 0,7 hasta el número de nuestras páginas. Que queréis un lomo más ancho. Que yo creo que con 5 ya está bien. Pues le dais en vez de 0,7 0,8. La diferencia es poquita porque luego vamos a añadir hasta 5 páginas más. Desde el 1 centímetro. Vale. Vamos a por la cuarta página. A ver. El lomo este ya nos medía. Hemos dicho 2,24. O 2,14. Yo qué sé. Ah, lo mido. Nos mide 2,4. Eso es. Pues ahora tendremos que añadir otro 7. Que será a 3,1. Entonces, medimos desde el borde 16. 3,4. 1, 2, 3,4. Y otros 16. Otros 16. Vale. La quinta página sería. Hemos dicho que tiene esto. 3,4. Y 7, 4,1. 16. 1, 2, 3, 4,1. Y otros 16. 16. Y por último. La exterior. Sería 16. 4,1 más 7. 4,8. 1, 2, 3, 4. Pues así salen los 8. Los 5 centímetros. Pues haremos un lomo de 5,5 y ya está. Igual lo voy a repasar. Si hay alguna corrección, os la pongo. Ya sabéis que yo las matemáticas no nos llevamos bien. Entonces, voy a revisar que están todos dentro uno del otro. Que sería así. Mira, lo vamos a ver fantástico. Aproximadamente. Y vemos lo que nos sobra por cada lado. Más o menos. Luego vamos a plegar y lo centraremos a la hora de pegarlo. Sí, pues más o menos. ¿Lo veis? Si alguien me contesta ahora, me da un suponcio. Vale. Esto. Y el último, que es el de un centímetro. Que es el más estrechito. ¿Vale? ¿Veis que la diferencia es aproximadamente la misma? Aquí tenemos nuestros 16. Y aquí tenemos nuestros 16. Y esto va a ser nuestro lomo. Entonces, el lomo al final tendrá el lomo en cartón. Serán, pues aproximadamente, unos 4,8 que hemos dicho. Más, pues medio centímetro más que le vamos a dar. O un poquito para que tenga un poquito de margen en las páginas. Así nos permite decorar con un poquito de volumen. O sencillamente si ponemos una solapa. O ponemos, por ejemplo, unas flores o lo que sea. Pues que no nos quede todo chafado. Y luego nos quede abierto como una flor. Que también quedaría muy bonito. Pero esto no es lo que nos ocupa. Vale. Voy a cortar ahora toda esta parte de aquí que me sobra. En todos ellos. Y voy a cortar también el alto. Como voy a usar la Big Shot Plus. Que creo que ya lo he comentado. Voy a darle un alto de 21 centímetros. Que es lo máximo que me cabe en la máquina. Y ese va a ser menos el troquelado nuestro alto. Luego, pues el ancho, lo hemos dicho, que es de 16 centímetros por página. Perfecto. La verdad. Y ese va a ser menos el alto. Tenemos que ver. Y esa es la idea. Y la verdad. Muchas gracias. Y esa es la idea de que nos enseñó a hacer con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a troquelar desde fuera, ¿vale? Desde la que tiene el lomo más grande. Y lo que voy a hacer es colocar el papel centrado en la placa, coger mis dos piezas, y las voy a colocar tocando lo que es el troquel por la parte más lisa que la que no corta, ¿vale? Hacia arriba. Y las dos montañitas... A ver si se ve. No se ve. Vale, momentito. Estas dos montañitas del troquel, en mi caso, ¿vale? Tendrán que estar pegadas así, al borde del papel. Y esta pieza centrada. Ahora le pondré cinta de pintor para sujetarla, cuando también haya colocado esta segunda pieza, que le dejaré aproximadamente... Ahora mediré porque quiero que me queden todas iguales, es la idea, y no quiero que quede tan finito por arriba, o sea que tendré que dejarle un pelín de separación entre los dos troqueles. Y será una separación fija para que sean lo más parecidas todas las páginas. Gracias por ver el video. 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 Se podría romper con el paso del tiempo, del uso de las manos. Entonces, voy a cortar esta pestaña que queda aquí de un centímetro y algo que es la diferencia del troquel con respecto al lomo. La voy a cortar con el cúter, para dejarlo igualado lo más que pueda, porque no me gusta esto así, no me gusta nada como quiera. También podríais, por ejemplo, la voy a cortar tal cual, y entonces pegaré los lomos entre sí y cortaré el papel decorado que va a ir pegado a cada uno de los lados. Como ya os he dicho bastantes veces, no soy buena en matemáticas, entonces yo he pensado que con seis hojas me salían doce diseños, pero no. Yo tengo 24 caras, entonces no pasa nada, esto es un error de los más fáciles, podía cambiar de colección, pero me he empeñado, me ha costado dos días elegir la colección. Así que vamos a ir con Esplendor. Voy a cortar a 15, o sea, por la mitad de los papeles, a 15 y medio, y pondré en unas caras, pondré papel decorado completo, en otras pondré un bolsillito solamente, y luego hago una tarjeta de las de las tarjetitas pequeñas de 3x4 pulgadas, pondré cartulina básica que combine los colores, lo vais a ir viendo. No os contaré mucho porque básicamente es pegar ya sin inorgura y nada, solamente pegar el papel, que irá las esquinas troqueladas con la corner chomper escalope, que la voy a sacar ahora, la voy a enseñar, todos los enlaces como siempre que pueda en la cajita de descripción, bajo el vídeo, y nada, es ir pegando, o sea, primero el lomo, primero cortar, pegaré el lomo entre sí, y después ir decorándolas, también cortaré esta esquina inferior, con la corner chomper igual que lo demás. Gracias por ver el vídeo. 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 De unas cuantas cartulinas de American Crafts, que son de estos paquetes, llevan muchos colores, yo tengo, pues, dos paquetes, tenía ya, no quedan tantas, las he ido utilizando, y tengo estos colores que más o menos podré conjugar con el papel decorado. Así que voy a hacer lo mismo, voy a dividirlos por la mitad, y empezaremos a hacer bolsillitos, y ya empezar a pegar. Os recuerdo la corner chomper escalop para las esquinas, y ya está. Y ya está. Y ya está. Desde donde acaba el dibujo y el embossing del troquel, que hemos hecho en el borde, hasta el borde de la página son 18 centímetros. Entonces, le daré 17 centímetros y medio, troquelaré las esquinas, bueno, esta esquina, realmente solamente es una, hay que ir despacito y ir mirando cómo van a quedar los papeles, y pegaré desde abajo hacia arriba para que no me pase, no me llegue a pisar esto ni me quede demasiado espacio por debajo. Y ya veremos si hago algún bolsillo o no, porque al final, con las cartulinas ya lleno todos los espacios, creo, si no me he equivocado contando. Gracias por ver el video. Ya tengo las páginas listas, bueno, en principio, y así quedan, os las enseño un poquito. Y mientras os comento que voy a hacer las tapas en cartón de 2 milímetros, que aquí lo tengo también preparado, con unas medidas de alto de 22 centímetros, que es un poquito más que lo que es el alto de mi página, que era de 21, y un ancho de 17 centímetros, que ahí nos da un margencito de un centímetro, menos lo que se coma el lomo, el espacio de las páginas, pero quedará bastante justito. Y lo voy a hacer, como os había comentado, que tenía tela de encuadernar de color turquesa, que le va muy bien al color verde turquesa, que le va muy bien a los colores de la colección. Y para el exterior voy a utilizar cartulina craft. He estado probando con varios colores y tal, pero es que este rosa, que le iría muy bien, es uno de los que he utilizado, tanto el verde como el rosa, en el interior, los veo demasiado sucios. Son colores que, sobre todo el rosa, lo coges dos veces y ya no va a quedar bonito. Entonces voy a coger cartulina craft y alguna decoración le meteré junto con lo que recorte de las tarjetas y eso para la portada. Así que nada, voy a forrar los cartones por separado, haremos las salitas y el cartón del lomo un poquito más pequeño para que luego no se vean los dobleces y os cuento más cosas. Gracias por ver el video. 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 Para que esta parte de aquí no se quede pegada, se rompa el papel, se nos vea el pegamento, ¿vale? Entonces hay que poner el pegamento un poquito en el... O sea, no tan pegado a lo que es el lomo, sino un poquito separado, bien extendido, y poner así y luego forzar. Vale, y entonces esta parte de aquí la envelicemos después. Pues nada, vamos a pegar ya. ¡Gracias. 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 Para pegar las guardas! Para pegar las guardas a las tapas voy a utilizar cola de decoupage que se aplica súper bien y así más rapidito para poder pegarlo. Ya tengo puestas las guardas. Me ha costado un poquillo porque no quería manchar demasiado, ni salirme de la zona de pegado, en fin. Pero ya he marcado los pliegues del lomo y entonces tengo aquí mis páginas y tengo que ponerlas centradas. Entonces, para ayudarme, pues lo voy a hacer un poquito... Bueno, también a ojo se puede hacer. Si no os fiáis podéis hacer un puntito con el lápiz, como una referencia o una línea o lo que sea, que no se vea mucho, para que luego no haya dificultad para borrarlo y ya está. Lo voy a hacer con el nubo y luego pondré un encuadernador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es que he utilizado el video. Gracias por ver el video. Es muy bonito. Y... Y una tarjeta. Y... 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 Y...